Vamos a ver, la binomía está muy bien, ¿vale? La binomía era que se repite un experimento, la probabilidad de ver un número de veces. Pero está muy bien para números pequeños. ¿Por qué? Porque, yo qué sé, si miras un dado cuatro veces y la probabilidad de un medio, pues la primera vez que se haré, por ejemplo, una cara entre cruces, pues sería 4 sobre 1, por un medio elevado a 1, por un medio elevado a 2, ¿vale? Pero es evidente que cumplida dos mil veces a por terino. Y la probabilidad de que marque es 0,3. Entonces la probabilidad de que meta más de 500, por ejemplo, la probabilidad de que meta más de, que X es igual a 500, la probabilidad de que meta 500, ojo, 2.000 que el tira es 2.000 sobre 500, que este es un número ya intercambio, ¿vale? Si te vas a hacer la calculadora, pues 2.000 por 1.900 es un número grandísimo y no te vas a hacer la calculadora. O antiguamente no lo hacían, ¿vale? Digo, por 0,3 elevado a 500, por 0,3 elevado a 2.500, es un número muy grande, entonces un tío dijo, tío, pero nosotros no tenemos calculadores. ¿Qué hacemos? Podemos buscar si podemos hacerlo con la normal. ¿Se puede? Claro que se puede. ¿Vale? Tú puedes aproximar. ¿No lo puedo calculando con la calculadora cuando tengas? No. ¿Por qué? Prueba. Pues aquí sale C. Vale, no lo puedo. Ah, no lo puedo. No lo puedo hacer. Factoría de esto, diría. Factoría de 2.000 partido por un número grandísimo para la calculadora no. Entonces, bien, tío. Bueno, en vez de hacer la binomía la normal, vamos a hacer una aproximación. Yo tengo la binomía de media E, digo, de que se repite N, B, C, probabilidad P, la puedo aproximar a una normal que tiene de media N por P, y de definición típica, raíz de N por P por un número P. Y esto lo puedes tú por la tabla fácilmente. Pero muy fácil. Pero hay dos condiciones para que tú puedas aproximarlas. que N por P sea mayor o igual que 5 y que N por P sea mayor o igual que 5. ¿Vale? Es lo que te van a poner, pues te vas a dar cuenta fácilmente. Entonces, el enunciado de la E, digamos, vamos a hacer el 2% de los tornillos fabricados por una máquina por una máquina defectuosa. O son defectuosos. se pregunta en un lote de los bits tornillos ¿cuál es la probabilidad de que hay una manera de que encuentras defectuosos? O sea, tú lo primero que tenés que hacer es su sueño. O hacer el corte. O sea, sería 2000 por 0,0. ¿Eso cuánto es? ¿Ok? 2000 por 0,0. ¿Qué te tengo? ¿Cuál es? Y N por P que sería 2000 por 0,9. Dios Sería el término de esto También mayor que 5 Entonces si se puede aproximar Como si se puede O calculo la media Sería n por p Que sería 40 Y la debilidad típica sería Raíz de n por p Por 2000 Por 0,02 Por 0,98 Y eso da 6,26 Entonces lo que me están pidiendo Realmente es la probabilidad De que una norma De media cuarenta De específica 6,26 Sea menor de 50 Y esto ya se va a hacer Lo tipifica Z menor que 50 Menos 40 Partido de 5,26 Lo único que tenga 30 cuentas 2 cuentas y ya todo de más igual Esto es un problema Que Z sea menor que 10 partidos Es la tabla ahí 1 con la 5 5,97 Te vas a la tabla No 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 te vas a la tabla ...de la media que ya... ...para buscar la tabla de roba... ...como como... ...como como... ...como como... ...pero como no tengo a la... ...es fácil... ...es fácil... ...sólo tenéis que calcular la N... ...vamos a comprobar que si se puede hacer... ...y una vez que hayas hecho... ...todo lo que te pregunten es la norma... ...y más que te das cuenta que tendrías que hacer encima...